Crack, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, crack, me acaba de funcionar el bug, crack, increíble Crack, abajo en la descripción te voy a dejar el link para que vayas y entres a esta increíble página, crack, donde vas a poder conseguir muchísimos diamantes gratis en Free Fire Simplemente siguiendo los pasos que te dice la aplicación, crack, son tres sencillos pasos que tienes que seguir para poder conseguir los diamantes gratis en Free Fire Crack, también te voy a dejar esta otra página en la descripción para que entres, crack, donde vas a poder conseguir pases élites gratis en Free Fire Crack, recuerda, crack, simplemente siguiendo los pasos que te dice la página y sin nada que decir, bueno, vamos con el video Y hola, crack, bienvenidos a un nuevo video para que hoy les traiga un nuevo video de Free Fire Y bueno, crack, hoy les traigo tres escondites bugs para llegar heroico en Free Fire O simplemente para ser el divertido, crack, y hacerte que te sabes todos los trucos del Free Fire Esto más que todo lo hago, este video es para gente que le gusta campear Porque aunque no lo creas, crack, hay mucha, mucha gente que busca escondites bugs en Free Fire Y le gusta mucho campear Yo obviamente no lo recomiendo, crack, porque así como que le pierde lo divertido al juego Ojo, no estoy fomentando a los campers, que haya más campers ni nada del estilo Simplemente es para que ustedes, también la gente, conozca estos escondites, estos bugs Para que no los maten de sorpresa o por culpa de algunos de estos escondites Para que estén informados, ok Entonces, crack, el primer bug Vamos con el primer bug Escondite número uno Ok, crack El escondite número uno es uno muy fácil Se encuentra en observatorio En observatorio Vas a tener que utilizar la saltadera y apuntar más o menos aquí Brother, ahí vas a apuntar, crack Y... Boom Ahí está, crack Es súper fácil, crack El bug Simplemente tienes que apuntar exactamente hacia esa palmera Apúntale bien, crack, apúntale bien esa palmera que les estoy diciendo en el video Para que tampoco se confundan y le den a la otra palmera Porque hay varias, o sea, varios árboles, no palmeras, árboles Y bueno, crack, aquí tu crack puedes hacer de todo Puedes ver para allá, puedes ver para acá, brother Estás ahí bien tranqui, bien tranqui, bien relax Y te puedes ir a tomar una Coca-Cola Y te escondes ahí hasta que se cierra la zona y te va a desmover obviamente Porque la zona casi nunca cierra por aquí Es un escondite bastante bueno Lo recomiendo si quieres salvar punticos O simplemente te... O simplemente te gusta campear O simplemente para que tú conozcas este escondite Para que no te maten de sorpresa, ok Y bueno, crack Este es el primer bug Vamos con el segundo Escondite número 2 Número 2 Ok, crack El escondite número 2 Es uno que se encuentra en Peak Exactamente en la casa... En la iglesia Bueno, yo le digo así Es esta que está al frente, crack En esa casa es donde vas a encontrar el escondite Este seguro lo sabe todo el mundo O sea, este bug Digo, este hack Digo, este escondite lo sabe todo el mundo Es muy bueno para cuando se están cayendo a plomazos afuera Y no tienes arma, no tienes nada No te cayó ahí mucha gente en Peak Y estás cagado, bro Te escondes en ese lugar Ustedes creo que sabrán dónde es, ¿no? Creo ustedes No creo que sean tan tontos para no saberlo, ¿ok? Este escondite, crack Este es el escondite, crack La mayoría se lo debe saber O sea, casi todo el mundo lo usa cuando pasa eso Lo que le acabo de decir Que se están cayendo a plomacos aquí en Peak No tienes arma, no tienes nada No puedes seguir a lutear porque te matan o algo Hay muchísima, muchísima gente Bueno, te puedes esconder aquí Agarra el escopetín recortada Y esperar a que se terminen de dar los madrazos Y salir a, aunque sea, lutear otra arma Es bastante usada por mucha gente Y el escondite es muy bueno Es muy bueno Yo lo recomiendo Este sí lo uso Porque no es nada así tramposo Ni nada, no sé Es un escondite que es legal Porque todo el mundo lo conoce Y está ahí Obviamente para que te escondas Porque para qué coño van a poner ese espacio Y de paso tú puedas entrar O sea, obviamente Garena lo puso para que te escondas Entonces está muy, muy bueno Este escondite Y este es el que más recomiendo que utilices Book número 3 Este crack sí es un bug Un bug, bug Sí, sí, sí Este bug se hace de la siguiente manera Crack Tú lo que tienes que hacer es estar aquí, brother Aquí donde estamos aquí en Mimasaki, brother Aquí, brother Te vas a posicionar exactamente ahí Entonces, crack Tú lo que vas a hacer es desactivar el internet Y vas a irte corriendo hacia Mimasaki Y vas a correr, crack Puedes correr de todas las maneras Puedes saltar, puedes disparar Puedes hacer lo que quieras Pero lo que tienes que hacer es correr Obviamente No hagas otras cosas locas Lo que tienes que hacer es correr Puedes correr en línea recta Y puedes moverte un poco No importa, no importa No tienes que ir recto, recto Como puedes ver Ahí yo estaba dando katanasos Y crack Después que yo vaya más o menos como por aquí Activas el internet Lo activas Ok, vamos a esperar A que nos vuelva a regresar el internet Y se nos vuelva a bajar el ping, ok Vas a seguir corriendo Hasta que se active el internet Y ya vas a ver el bug Saso Oh, crack No me lo puedo creer, crack No me lo puedo creer, crack Funciona el bug Aquí está, crack Como pueden ver El bug sí funcionó Me morí Pero bueno, no importa El bug como pudieron ver Funcionó Es 100% real Este es el último De los tres escondites Bugs De hoy Entonces, crack Entonces, crack Creo que hasta aquí Vamos a dejar el video De abajo de hoy Espero que te haya gustado, crack Regálame un tremendo like Si así fue Comenta allá abajo Que te parecieron los bugs Y comenta que si quieres Que traiga más hacks O bugs O escondites de Free Fire Yo traeré obviamente más Escondites de Free Fire y bugs Obviamente, crack Suscríbete al canal Si no lo has hecho Para más contenido de Free Fire Recuerden, cracks Que en este video Estaba un poquito enfermo O sea, todavía estoy un poco enfermo Pero tengo gripe Entonces, tampoco he podido Tengo gripe No he podido hacer muchos videos Por culpa de la pinche gripe Para los suscriptores Entonces, voy a estar Voy a estar haciendo un video Cada tres días Cada cuatro días Obviamente, tratando de ser Lo más activo posible Lo que puede en el canal Pero obviamente No dejarlo solo, ¿no? El canal Pero ahorita No voy a estar así Tatatatán Activo como estaba Hace unas semanas Que subía video Incluso Incluso dos videos diarios Bueno, no, tampoco así Pero sí subía bastantes videos Antes Ahorita voy a subir Un video cada tres días Más o menos Para que sepan, ¿no? Todos los suscriptores Si a veces digan Ah, wizard es un poco inactivo Si no es que Estoy enfermo Y además No tengo mucho tiempo A vivir ahora Entonces Más o nada Creo que eso es todo, crack Creo que hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy, crack Y ya saben, crack Sígueme en mis redes sociales En mi Instagram Más que todo, crack Que siempre estoy activo Activo por Instagram En mi Twitter Por ahí también Una que otra vez Hago un tweet Pero... Pero bueno Eh... Creo que nos veremos Hasta un próximo video Aco, brother Adiós Amigos What? Ah, son dos moros Son dos pendientes Tome una hora Tome una Tome una Tome una Tome una ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Era mío, veré! ¡Eso, perro, gracias! ¡Ojo, pues el otro no me lo dieron! ¡Me lo robaron! ¡Qué pedo! Ok, bajo, bajo ¡Eso, perro, comí, comí! ¡Dómalo, ahí! ¡Listo, bró, toma aquel! ¡Noooo, me tomo con papá, weón! Mátalo, mátalo, t'ame vida, weón Este que está al frente, se está curando ¡Apúratelo! ¡Mira, va ahí, arrochaste, weón! Mírate pero no gana nada querida Corre, corre, corre No Dale, dale Oh, fúrate, fúrate, fúrate Fúrate, fúrate No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, weón? No Y lejísimo, loco Mira una aquí, bro